Tenemos más información, delincuentes asaltaron dos joyerías ubicadas en el Mercado Lanza. Bueno, aquí en este sector tenemos joyerías y bueno, ayer hemos sufrido un robo, no tenemos nosotros aquí protección de ningún tipo, la academia nos ha negado hasta la protección y nos ha dicho, usted tiene que ver de acuerdo al tipo de negocio que tenga su protección. No se quedaron ni burlaron la seguridad del Mercado Lanza. Los delincuentes, dos, según cámaras de seguridad, violentaron el candado de una de las puertas de ingreso del Mercado Lanza y de otras dos joyerías, de donde se llevaron joyas de oro y plata. ¿Dos candados tenían? Dos candados, tenían, todos han hecho reventar, igual a la otra casita han hecho reventar los candados, tenían, no sé qué le han dicho a Atenas, Atenas al frío, no sé, algo así, han dicho, porque lo habían dejado hasta la Atenas. ¿Qué es lo que le han robado en su negocio, señora? Todo lo que es platería. Todo, han vacío todo. ¿Más o menos cuantificado en cuánto estamos hablando? 25 mil borillanos, 30 mil debe ser. Los antisociales se dieron el tiempo para robar primero este negocio, caminaron y lograron asaltar su segundo botín. Dueños de otras joyerías lamentaron la falta de seguridad existente en el mercado. Dentro del mercado es, como usted dice, una sola persona no abastece para todo. Y aparte de eso, que hay mucho el consumo de bebidas alcohólicas dentro del mercado que se da abajo. Y no, y nosotros mismos por cuidar nuestra seguridad, nuestra integridad fiscal, no podemos acceder a, o sea, obligar a esas personas que salgan porque se ponen violentas. Se incendió un departamento en la zona de Vino Tinto. Vecinos y bomberos se ocuparon y controlaron el fuego. De la ventana no más ya salir humo así. Yo pensaba que era toda la casa, la verdad. Pero más bien había sido el primer piso. Me preocupaba el niño. El fuego era, ha explotado incluso la ventana y parte de la ventana lo han llegado a romper. Evidentemente se ha producido un incendio estructural en la zona de Vino Tinto, a altura del centro médico 18 de mayo. La mañana tranquila se vio alterada por los gritos de los dueños del departamento afectado. A su auxilio salieron los vecinos para sofocar el fuego que consumía el bien inmueble. La señora también es muy buena, entonces tenemos que ir a ayudar y único gritos hemos tenido que dar para que los vecinos salgan. Más bien gracias a ellos que han salido, sí, con cubetas de agua. Hemos sacado baldes, hemos llenado. Según la unidad de bomberos, Santo Fagasta, el sobrecalentamiento de los foquitos del árbol de Navidad de la familia víctima provocó el fuego y posterior incendio. Posiblemente las causas sean eléctricas. Se recomienda y recomendamos a la sociedad, por favor, tener mucho cuidado con lo que es el tema del arbolito de Navidad, puesto que los foquitos se sobrecalientan y pueden producir un incendio. La tragedia no dejó personas heridas, pero sí grandes daños materiales.